Para realizar la creación de una evaluación dentro de la plataforma Brightspace, nos dirigiremos inicialmente a la parte superior donde coloca evaluaciones y a cuestionarios. En este apartado, daremos clic en el botón Nuevo Cuestionario y procedemos a eligenciar la información que nos solicita, por ejemplo, el nombre de la evaluación, agregaremos esta evaluación al cuaderno de calificaciones para que nos registre la calificación de cada uno de los estudiantes y asignaremos la calificación correspondiente a la actividad. Contamos con un espacio para realizar la descripción de esta actividad, no es obligatorio, pero contamos con este espacio. Del lado derecho tenemos varios campos o varios recuadros, dentro de ellos tenemos, yendo de arriba hacia abajo, el primero, Fecha y Condiciones de Disponibilidad. Aquí estableceremos la fecha de inicio y la fecha de cierre de esta actividad. Del mismo modo, podemos establecer la hora en la cual dará inicio a la actividad, por ejemplo, 2 de la tarde, y la hora de cierre hasta la que los estudiantes podrán realizar la evaluación. Podemos agregar esta información al calendario para que los estudiantes puedan visualizarlo, de que se aproxima una evaluación. Y en este apartado, habremos concluido con la configuración inicial. Contamos también con el apartado de tiempo y visualización. Aquí podremos establecer un tiempo límite dentro de la franja o dentro del rango que estipulamos anteriormente para que el estudiante pueda realizar la evaluación. Pueden ser, para este ejemplo, 20 minutos. Podemos definir también lo que queremos que ocurra tan pronto pasen estos 20 minutos. Me refiero a que se haga el envío automático del cuestionario. Contamos con dos nuevas opciones dentro de la asignación del tiempo, las cuales son asíncronos, que tan pronto el estudiante comienza la actividad, tendrá 20 minutos dentro del rango de tiempo que se estipuló anteriormente, es decir, una hora, para completar la actividad. O sincrónico, que deberá comenzar los 20 minutos justo en el momento en que comienza la hora que se estipuló anteriormente. Voy a dejar estos ajustes de esta manera. Aceptar. Y contamos también con la opción de paginar nuestra evaluación, es decir, cuántas preguntas van a mostrarse al mismo tiempo dentro de la evaluación cuando el estudiante le inicie. Una pregunta por página, 5, 10, o que se muestren todas al mismo tiempo. Voy a escoger para este ejercicio una por página. Puedo configurar la evaluación de tal manera que el estudiante no pueda volver después de haber contestado una pregunta. Y organizar de manera aleatoria todas las preguntas que se van a mostrar al estudiante. Podemos configurar también los intentos de la evaluación. Por defecto viene un intento, quiere decir que el estudiante no va a poder realizar la evaluación más de una vez. Pero podemos administrarlo y cambiar la cantidad de intentos que el estudiante puede realizar. Del mismo modo, pues, la calificación que será tenida en cuenta para el proceso si cambiamos la configuración de los intentos. En la opción de evaluación y comentarios, lo recomendable es marcar, tanto publicar de manera automática los resultados, sincronizar con el cuerno de calificaciones y calificar el intento. Y dejar esta opción de retroalimentación en ninguna pregunta para que no se muestre ninguna pregunta o ninguna respuesta al momento de realizar o enviar la evaluación. Dentro del panel central, tenemos la opción de preguntas, en la cual podremos agregar una a una las preguntas que vamos a visualizar en el cuestionario. Para este ejercicio, daremos clic a la opción crear nuevo, nueva pregunta, y seleccionaremos dentro de la gama de preguntas que podemos hacer, la opción que corresponde a nuestro ejercicio. Como podemos observar, tengo el espacio para cargar la pregunta, las diversas opciones de respuesta, y unos comentarios que sirven de manera de retroalimentación al momento de mostrar los resultados a los estudiantes. Para este ejercicio, prepare una pregunta, con algunas opciones de respuesta. Las opciones de respuesta debemos agregarlas donde se muestra el icono o este círculo, el cual es el que seleccionamos para indicarle a la plataforma cuál es la respuesta correcta. En este caso, esta es la respuesta correcta. Y marcamos inmediatamente en la plataforma de que esta respuesta debe ser considerada como la correcta. Al agregar tanto la pregunta como las opciones de respuesta, podremos observar que del lado derecho tenemos una previsualización de cómo se verá la imagen. Y también podemos aleatorizar las respuestas para que a cada estudiante se le muestre de manera diferente. Terminando este proceso, guardaremos. Y ya podremos observar que las preguntas se van almacenando una debajo de otra. Este proceso debemos repetirlo tantas veces como preguntas tengamos dentro de nuestro cuestionario. Si queremos observar cómo el estudiante va a visualizar este cuestionario, contamos con un botón de vista previa, el cual nos permitirá ver cómo se va a visualizar el cuestionario en el momento de su aplicación. Y debemos recordar, si ya terminamos de realizar toda la configuración, marcar la opción de visible para que el estudiante pueda visualizar esta evaluación. Al finalizar daremos clic en el botón guardar y cerrar. El cual nos regresará a nuestra área de trabajo y nos mostrará que el cuestionario ha sido creado correctamente. Gracias. 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 Gracias.